Llega la sexta edición de la Feria Buró. Un espacio para profesionales del diseño, arquitectura, arte, fotografía y gastronomía, entre otras, para promover sus talentos. La idea es que la gente venga a seguir apoyando el talento colombiano en los ámbitos de arte, de fotografía, de diseño, de modas, de diseño, de interiores y todo el tema gastronómico. Son los perfectos regalos para que la gente vaya a Buró en un plan familiar, pueda comprar toda su lista de regalos. Ya tenemos un tema que es que pueden ir a la feria, empacar sus regalos y quedar como perfectamente con sus empaques y regalos listos para Navidad. Catalogada como la Feria del Nuevo Diseño Colombiano, esta tiene el objetivo de construir un país, potencializarlo y destacar el talento de jóvenes emprendedores. La idea es centralizar, reunirnos a todos estos jóvenes emprendedores y hacer una empresa con resultados. O sea, la feria ha logrado cifras de ventas impresionantes y hoy en día podemos decir que los expositores que están en la feria tienen almacenes y tienen ya exportaciones que los hace consolidarse como talentos creativos y empresarios formales y oficiales. Del 14 al 20 de diciembre en el parquero de la 94 con 13, ustedes tendrán la opción para comprar sus regalos, pero claro, el 14 habrá un descuento especial. Es 6 de la tarde a 10 de la noche, vamos a tener el 20% de descuento, una inauguración súper exclusiva para que la gente se anime más, compre sus regalos con anticipación. Serán 150 expositores donde se resaltará el arte de los jóvenes colombianos, la destreza que nace con murales, con grafitis que es de todo y para todos. Entonces queremos como enfocarnos a que hay una cantidad de artistas colombianos que nos enseñan este arte y queremos destacarlo con murales, que la gente pueda ir, tomarse fotos e interactúe con todo el montaje de Buró. Buró en esta nueva edición además ofrecerá tendencias otoño-invierno 2016. Así que apoyo el talento nacional que es la cuna para el desarrollo creativo del país.